Fabricio Portelli con nosotros y voy a empezar leyéndole un mail que llegó para Fabricio Tempranito que dice, aunque el saludo es un para todos, buenas tardes, dice Hoy compré la revista Bodega, en lo que sí de contenta estoy y esta noche la voy a degustar para festejar que aprobé a mis 50 años dos exámenes con 10, dice estudio gastronomía, una de las materias es cata y maridaje y aprendí mucho con Fabricio Muchas gracias Y muchos aplausos para él Gracias, gracias y gracias por compartirlo, Mary La revista Bodega es la revista que saca Fabricio todas las semanas, ¿no? Quincenal, quisimos hacer la semanal pero no nos dio, así que es quincenal y la semana que viene sale el número 2 Muy bien, ¿eh? Dedicar a los personajes con el Doc López Rossetti Sí, señor, y se venden los kioscos de diario El Doc López Rossetti, ¿verdad? Va a ser personaje Es especialista en vino ahora No, pero bueno, es un médico reconocido Es un degustador de vino Y es un apasionado del vino también Sí Así que bueno, iba a decir que me agarraron con las manos en la masa pero no, me agarraron con las manos en la copa Y eso me gusta Muy bien, nosotros también Hoy les voy a contar una historia que es nueva, ¿sí? Porque arranca en el 2018 Pero son de esas historias que yo digo, pequeñas historias de grandes vinos Ajá Son vinos argentinos inspirados en Italia Son dos jóvenes profesionales a quien conozco hace tiempo Santiago Bernasconi y Federico Isgro Que la verdad que tienen una larga trayectoria en la industria Pero se juntaron, ¿sí? Para hacer realidad su sueño ¿Cuál era el sueño? Desarrollar, obviamente, la bodega propia O ponerle que el proyecto vinico propio Porque no es que tienen bodegas, ¿viste? Con edificios y todo Pero sí se lanzaron Hacen su propio vino Exactamente Entonces, siempre quedaba relegado ¿Sí? Desde que tomaron la decisión En el 2019 no pudieron En el 2020 los atravesó el COVID Pero no pudo con ellos Bien, bien Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, tenemos que hacer algo Y se envalentoraron Sobre todo, ¿por qué? Porque lograron ser elegidos Entre 110 bodegas Quedaron entre una de las 5 Para incorporarse a la carta De la cadena de restaurantes argentinos En realidad, el capital no es argentino Vamos a decirlo Pero bueno, la carne, el nombre es gaucho En Londres tiene 16 restaurantes Y es como la mejor parrilla de Londres Y tiene una selección de vinos argentinos muy buenos Bueno, pero eligieron de 110 Tomaron a 5 y uno fue a ellos Eso los agarró y les dijo Bueno, entonces estamos para jugar en la Premier League En la Grandes Ligas Entonces, a ver Ellos, como todos nosotros Ya sabemos que a esta altura La calidad de los vinos argentinos No es un valor agregado Sino que es una obligación Entonces, entraron por otra puerta Definieron Obviamente, descontando la calidad Definieron un concepto ¿Sí? Serían vinos de amigos Obviamente, porque ellos son amigos Inspirados Argentinos Pero inspirados en los grandes exponentes italianos Son 5 etiquetas De inspiración bien italiana Pero con arma argentina Entonces, lo curioso es que ellos Uno es porteño El otro es mendocino El origen es de la familia Uno es del norte de Italia Y el otro del sur de Italia Vieron como suele pasar Sí Que no se odian en este caso No, no, no Es lo que se quieren Pero hay una pica interna ahí Y se van a conocer en Patagonia O sea que, evidentemente Dios los cría Y el viento patagónico en este caso Los amontona Bueno, entonces En el 2017 Se vuelven a cruzar Y dicen Che, tengo ganas de hacer algo propio Ah, yo también Ah, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y así sale, ¿no? Entonces, tenían el mismo gusto por los vinos Tenían esta visión compartida, ¿no? Y ya eran amigos Entonces, ahí arrancan Lo de la italiana Tiene una razón Mucho más profunda Que el mero origen de las familias Que está buenísimo ¿Por qué? Porque Federico Es ingeniero agrónomo Estuvo 5 años en el Méneto A que no sabes Viviendo en dónde, Mary No me digas que en Florencia O en Venecia En Verona Ay, en Verona Claro, en el Méneto, Verona Terrible, terrible Qué linda ciudad, Verona Muy linda Uno cree que Verona Es solamente el balcón de Julieta Y la estatua No, no, no Tiene un coliseo también Pero es una hermosa ciudad Hermosa Impresionante Bueno, también hizo una maestría Dove en Siena Qué barro Así que, bueno Pero la verdad que no era todo color de rosas Porque él trabajó Él era agrónomo Pero empezó a trabajar en neología Y en una bodega Que era una familia Que tenía tres bodegas En distintas zonas Tenía que hacer todo Porque era como el único personal de bodegas Así que la verdad que le tocó hacer de todo Aprendió mucho Además de neología Pero no es que la pasaba solo Viste ahí Todo espectacular Pero ahí aprendió mucho De esta que va a ser la palabra clave de hoy en día Que es Sangiovese Ajá ¿Quién es el Sangiovese? ¿Qué es? Es la variedad italiana Es como el Malbec de ellos Exactamente En realidad allá tienen dos Está la Neviolo en el norte Y la Sangiovese Que está más esparcida por toda Italia Pero es el corazón del vino de la Toscana ¿Sí? Es decir que En la Toscana vos tenés En Italia vos tenés dos grandes vinos El Brunello di Montalcino Que es el de la Toscana 100% Sangiovese Y tenés en el norte El Varole del Barbaresco 100% Neviolo Esos serían los grandes vinos italianos Cuando vas Cuando en Italia pedís Te dan el vino de la casa Es uno de esos El vino de la Tábola No porque estos son grandes vinos Ah, ah, ah Los vinos de la casa Los vinos de Tábola Son siempre de la región donde estás Ah, ok Porque viste que en Italia Se producen vinos en todos lados Así que Ahora Lo que es interesante Es que el Chianti ¿Sí? Porque el Sangiovese Es la uva del Chianti Es el vino más copiado Y más truchado del mundo A mí me gusta el Chianti Y acá no hay mucho Bueno Pero lo que te acabas de tomar Es lo más parecido Que podemos hacer ¿Por qué? Mirá A ver Copiado y truchado No por los italianos Veramente Sino porque Al ser un nombre Vieron que la gastronomía italiana Está dispersa en todo el mundo Entonces Y acá ni hablar Hay pillos por todos lados Que dicen Ah, vamos a hacer un Chianti Para poner en la mesa Para que la gente coma con la pasta En los restaurantes italianos Bueno Así de alguna manera Se hizo famoso el Chianti Pero quiero que sepan Que el Brunello de Montalcino Viene a ser como el padre El padre O el abuelo De todos los Sangioveses Montalcino es una ciudad De solo 5.000 habitantes ¿Sí? A 80 kilómetros Al sur de Firenze Un lugar increíble Para mí Una de las dos ciudades más lindas Del vino del mundo Y Pero los voy a volver a la Argentina Porque hasta ahí llega la inspiración ¿No? Después viene la realidad Que está en el Valle de Duco ¿Sí? Mirá Este Porque digo No, de romanticismo no vivimos Vivimos de donde vino ¿No podés traer directamente Plantaciones de allá Y ponerlas acá? Bueno De hecho De hecho Todas las variedades Que están acá ¿Sí? Previo proceso de cuarentena Y qué sé yo Son importantes Acuérdate que las vitis En la Argentina Son vitis viníferas Son vitis europeas Lo que a mí me llamó la atención siempre Es que Siendo la vitivinicultura Gran parte de responsabilidad De españoles Y también italianos Como el Sangiovese Que es la variedad italiana No estaba tan arraigada Bueno Evidentemente Hay cuestiones De que quizás No se siente tan coma En la Argentina Como el Malbec Pero bueno Estos chicos encontraron Un Sangiovese viejo Escondido En el Valle de Duco Y eso fue el principio De una linda historia Que está comenzando ¿Sí? Porque los 2018 Que son los que nosotros Tenemos en la copa Recién llegaron al mercado Y es la primer cosecha Rico Y hay algo que sí me gustó Y que tiene que ver con el concepto Ellos tienen dos líneas de vino La más alta La top Sería la primera generación ¿Qué es la primera generación? Son aquellos italianos Que llegaron a la Argentina Como por ejemplo Mi padre O abuelos de algún Y qué sé yo Y en esas No tiene Malbec Son bases Sangiovese con algo Son todos vinos de corte Y la otra línea Es la segunda generación Que son los hijos De inmigrantes Nacidos en la Argentina Y que tienen esos vinos Tienen Malbec Ay, qué buena idea Así que después Vamos a degustarlos juntos Y vamos a ver Qué les parecen Estos nuevos vinos Espectacular Fabri, gracias Después la seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!